En la mañana de ayer, tuve una reunión con el doctor Monguillot y se quedó ya plasmado el acuerdo para que comience a regir la tarifa nueva. ¿De cuánto es la tarifa? El aumento es de un 17%. Actualmente la tarifa diurna está a 41 pesos, va a pasar a 48. Y con una ficha de 3,15 ahora, va a pasar a 3,70 la ficha, cada 100 metros. ¿Quedan conformes con lo acordado con el municipio? No es lo que la mayoría de los compañeros estábamos pidiendo. Evidentemente que la inflación anual fue más de un 17%, pero bueno, lo que se logró en acuerdo con la gente del municipio es el 17% y bueno, tenemos que afrontar parte de los gastos, absorber los permisionarios, compañeros propietarios de taxis remises. ¿Cómo está la actividad hoy en día? Y la actividad hoy en día ha mejorado, ha mejorado por el ampliamiento que hubo en los horarios de los bares, los pubs, que es hasta las 2 de la mañana. Estamos peleándola ahí, está remontando de a poco la actividad. Gracias. 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 Gracias.